Música Acuérdense, nosotros todavía, yo creo que casi la mayoría de aquí comprábamos el negrito bimbo Ahora se llama Nito Y ya no es negrito, es un chavo blanco con una cabellera totalmente, como decíamos antes, a la afro Y ahora ya no hay gente negra, es gente afroamericana o de color Sí, pero de color negra Me llamó mucho la atención porque este personaje, porque hizo mucho esto por San Luis Potosí Yo soy de San Luis Potosí y también hizo mucho por la educación Este, hay que entender los orígenes de este personaje Es el Francisco de Quevedo retirado de la parte de estos desiertos con pocos periodontos, vivos juntos Vivo en conversación con los difuntos, escucho con mis ojos a los muertos De estos muertos es de los que habla todo el libro Pero intenté resucitarnos, le traernos a la vida Para ponernos en un libro y para que ustedes y otras personas Puedan escuchar las palabras de los indios La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!